Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo eliminar los saltos de línea o los enters en Word bien estos saltos de línea prácticamente nos malogran los párrafos y esto sucede cuando tú copias mayormente un texto miren acá tengo un texto de un pdf a Word quiero que observen yo lo voy a volver a copiar para que ustedes mismos vean y acá tengo un pdf miren voy a seleccionar cualquier texto miren clic derecho copiar y yo lo voy a llevar acá al word clic derecho y le pegamos conservar solo texto no mire acá lo tenemos un clic y tenemos esta estructura no si seleccionamos todo por más miren por más que achiquemos el texto miren cómo se pega a la izquierda le voy a regresar a 12 miren a 12 y luego lo voy a justificar y no va a pasar nada no acá justificar texto y no pasa absolutamente nada esto sucede porque existen saltos de línea miren acá y como lo podemos observar si nos vamos a acá la pestañita inicio y luego nos vamos a caminen a este símbolo que dice mostrar todo que es como una p al revés miren le vamos a dar un clic acá y tenemos todos los saltos de línea lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente miren nosotros tenemos que eliminar todos esos saltos de línea de la siguiente manera podemos ir hasta la pestaña inicio miren pestaña inicio y a la derecha acá a la derecha superior donde dice edición tenemos esta opción que dice reemplazar vamos a dar un clic acá miren y les va a saltar la siguiente ventanita ok pero también pueden presionar la tecla control y luego presionar la tecla b no control b miren control b y a la derecha les va a saltar miren a la derecha les va a saltar esta barrita de navegación le damos un clic acá en el icono de la lupa y nos vamos a reemplazar es exactamente lo mismo no un clic acá y vamos a obtener miren la siguiente ventanita para yo eliminar todos estos saltos de línea vamos a tener miren que poner el siguiente símbolo miren vamos a poner el gorrito perdón perdón el gorrito y luego la p ok este miren el gorrito y la p prácticamente eliminan todos los saltos de línea pero miren pero hay que tener mucho cuidado porque miren voy a deshabilitar esta opción voy a deshabilitar esta opción y vamos a dar vamos a darnos cuenta donde miren dónde están prácticamente los saltos de línea no los verdaderos saltos de línea están miren después de beneficio y después de concluir ok miren acá entonces nosotros tenemos que dar miren tenemos que ubicarnos presionar un enter y acá también presionar un ente bien ahora sí miren en cada salto de línea vamos a presionar un enter tal y como estamos observando acá luego de eso vamos a presionar o vamos a activar mostrar todo acá un clic y miren ahora sí donde están los saltos de línea o los verdaderos saltos de línea vamos a poner tres guioncitos 1 2 3 como referencia ok como referencia acá también vamos a poner 1 2 3 ok ahora sí vamos a venir acá pestaña inicio pestaña inicio y vamos a ir acá donde dice reemplazar no derecha superior reemplazar un clic en reemplazar vamos a tener miren vamos a tener en la siguiente ventanita y para sacar el acá el gorrito miren vamos a presionar la tecla alt más el número 94 ok alt más el número 94 se los muestro acá miren se los muestro acá vamos a presionar la tecla alt acá tenemos la tecla alt que está al costado de la barra espaciadora y luego de eso el número 9 4 bien venimos acá miren presionamos alt alt más 94 ahí tenemos el signo gorrito presionamos la tecla p y vamos a reemplazar con un espacio ok con la barra espaciadora un espacio ahí lo tenemos luego de eso le damos a reemplazar todo reemplazamos todo miren reemplazamos todo a ver a ver a ver reemplazamos todo aceptamos y vamos a obtener lo siguiente todo el texto se hacemos se nos acaba de juntar no pero para saber dónde están los verdaderos saltos de línea nosotros hemos dejado una dos tres ok tres guioncitos recuerdan tres guioncitos y acá volvemos a presionar miren volvemos a escribir alt más 94 para el gorrito vamos a presionar al más de 24 y la letra p reemplazamos todo reemplazamos todo aceptamos a ver a ver reemplazamos todo y cerramos bien ahora sí quiero que observen que ya el texto se acaba de arreglar le quitamos esta opción mostrar todo un clic y miren que el texto se acaba de arreglar no por acá tenemos algunas palabras que no son conocidas es por eso que lo marcan como rojo no eso no tiene nada que ver y de esta manera ya lo podemos justificar miren lo podemos poner a la izquierda lo podemos poner al centro a la derecha o también lo podríamos justificar ok acá el único truco es eliminar todos los saltos de línea y no se olviden no se olviden que cada vez que verdaderamente hay un salto de línea o sea acá poner una dos tres y nada más ok como eliminamos los saltos de línea con miren con el gorrito que es lo podemos presionar con alt más 94 y la p y nada más ok si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte no conmigo será hasta acá y no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec y